hola a todos qué tal bueno pues este es un un vídeo cortito va a ser un vídeo cortito pero es que ayer mi compañera bueno nuestra compañera cristina de mi mundo en punto de cruz me creó una ansia sólo puso en instagram unas imágenes y dijo nada más que añadir ya está pues a mí me creó una ansia que no podéis imaginar y fue unas imágenes de una de unos gráficos de una diseñadora a ver si lo digo bien hannah lietchut o algo así lo dejaré escrito vale para que lo podáis ver tiene instagram y yo me he metido en su página de etsy y he pecado he pecado voy a enseñaros vamos lo que voy a comenzar pero ya ya a ver si se va a acabar el mundo y yo no voy a no voy a no voy a hacerlo entonces como lo tengo en la tablet porque sabéis que yo soy digital forever and ever al 100% yo empecé bordando en papel pero me he convertido me he convertido y ya está y no hay más una vez que lo pruebas pues te atrapa bueno mirad yo os voy a decir el que más me ha gustado de bueno primero el que menos bueno el que menos no 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 los dos me los he comprado pero bueno el que más lo dejo para el final y uno de ellos es esperar que se abra que no tengo en la tablet de aquí vamos a ver lechut es el nombre y mirar qué cosa más bonita perdonar por mi funda de la tablet pero está hecha una o quería bueno pues es este gráfico me encanta me encanta me parece precioso y encima llegada a esta época a mí bueno a mí todas estas chicas de espaldas es que me vuelven loca tengo un montón pero las he visto tanto 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 que tengo un poco de aversión entonces sé que hay algunas de las que tengo que no se las he visto a nadie las habrá hecho mucha gente vale pero yo no se las he visto y quería empezar por una de ellas pero es que es motivo invernal y digo jolín estoy haciendo la son de diferente diseñadora vale la que estoy haciendo es la chica hobbit y bueno no es tampoco de las más conocidas pero esta es que me encanta ahora para esta época que viene mirar mirar que os la voy a enseñar así un poquito más de cerca mirar la diseñadora lo pone ahí lo voy a poner ahí hannah lechut ese es su instagram vale y bueno pues mide 130 por 130 puntadas será de aquí y de aquí tiene 27 colores no tiene colores 20 combinados y tiene color cruces completas y punto lineal punto lineal yo no lo veo que sea una cosa excesiva así que tiene pero no no es excesivo a mí me da igual yo lo voy a hacer en una lugana 25 con lo cual más o menos me medirá 23 por 23 más o menos vale y bueno ella te manda el pdf en color y en blanco y negro con el punto lineal y tal pero yo le ha escrito es súper encantadora rapidísima y me ha dicho le he escrito pidiéndole si tenía el xsd o saga y me ha dicho que sí y me lo ha enviado o sea con lo cual yo lo he metido ya en el cross stitch saga y estoy más feliz que una perdiz vale este ya es mío pero es que le he cogido otro más lo busco y os lo pongo ese es uno de los los candidatos a hacer pero el que me ha enamorado es este es este la chica de los peces como yo la llamo no sé si chicas y los peces no sé dónde pierdo sé si no sé si qué será pero vamos es este me ha encantado me ha encantado ahí ver a las carpas la chica está aquí con su cestito yo pienso que está o haciendo punto de cruz o leyendo un libro vale y los peces citos están ahí a su alrededor me encanta me gusta muchísimo me identifico totalmente con esta chica me encanta así que este es el que voy a empezar este tiene 34 colores bueno aquí te dice el total de las puntadas 13 mil 450 y bueno las dimensiones también pues mira van a quedar los dos igual o sea que uno al lado del otro genial preciosos tiene un montón más meteros en su página de edsy porque tiene muchísimas más hay algunos de con una bicicleta bueno hay verdaderas preciosidades pero digo no voy a empezar con estos porque tampoco me voy a meter ahí en a la venga voy a comprar de todos entonces de momento estos son los que voy a hacer yo no he preparado nada se los acabo de comprar y los quiero hacer en lugar a 25 que tengo en una que tengo una cobertura completa y bueno es una lugar en creo que no sé si tengo en blanca para los dos o en una gris pero vamos que me va a dar igual porque luego yo lo voy a enmarcar así en redondito no se va a ver la la tela pero sí tengo claro que es una lúgana lo que voy a usar 25 y he descubierto cotilleando cotilleando he descubierto otro diseñador que también me ha gustado pero de momento me ha dicho que no tiene disponible nada más que pdf es entonces yo he intentado meter estos cuando me lo ha enviado en pdf en el paradise y salía una cosa muy rara y no me fiaba entonces yo lo prefiero un saga la verdad y el otro que os voy a enseñar este donde le tengo donde lo he buscado ya un momentito que os para bueno a ver uno de los que me ha encantado pero que tengo que hacer un estudio es este me ha encantado podéis ver ahí que cuesta 7 con 40 es un patrón de punto de cruz este no le he preguntado si lo tienen xsd y otros que me han gustado muchísimo 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 son de este estilo a ver que os lo pongo bueno mirar es esta preciosidad me ha encantado me ha enamorado pero claro he visto este digo qué bonito en tonos rositas me encanta digo es parece como otoñal no porque los colores son rositas pero como esos árboles parece como que las están mudando ya las hojas no lo sé pero de repente es que de verdad he visto tantísimos esperar un momento mirar este es otro este no es el que más me gusta vale pero a ver dónde están todos los demás bueno este es el que os he enseñado el rosita este este también me parece buenísimo mirar se ve mejor si os metéis se ve mejor mejor a en la foto en la foto que en el vídeo ahí 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 si se ve este me ha encantado estos son de otra casa estos ahora os digo este de tantos color inés también me parece precioso este también pero esto estos estos es que me han encantado estos estos me han encantado me parecen preciosos preciosos se ve mi reflejo se velaba la luz preciosos y este otro este otro por aquí cuál era bueno estos también son muy bonitos es que tiene muchísimos muchísimos porque este también es precioso ese también es precioso bueno en fin este es digital patterns world no es así sí por si lo queréis buscar pero bueno en definitiva que yo voy a voy a hacer voy a hacer él este sí este es el que voy a hacer lo tengo claro el primero este y me encanta y bueno era sólo para eso para enseñaros lo gracias cristina por crearme esta necesidad te lo agradezco infinito es una broma yo la tengo mucho aprecio a cristina y sí que se lo agradezco porque mirar que voy a hacer una cosa preciosa y nada era sólo me pasaba por aquí para pues para eso pues para contagiar los y para compartir esta necesidad venga hakuna matata viví deja vivir y nos vemos pronto en el próximo vídeo adiós gracias 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 Gracias.